Muy buenas a todos Aquí seguimos con el let's play de Dark Souls Prepare to die Aquí seguimos donde estaba el cofrecito de mierda Y... voy a quitar mediante esto Si para que no... de esto Puede tener una bola de... empezar con una bola de fuego Eso voy Así más o menos apunta ahí, no? Más o menos Ahora te cambio el escudo Y le pego el pinchazo Pincha, pincha La patada Antes quitaba bastante Cuando te pegaba Y cuando haga una posión rara En plan de como no sé qué te come Que no te puedes cubrir Hostia puta Es que... Ahí está Listo Y como lo ha matado te da lo que hay dentro Eso no? Si Lanza relampa Hostia una lanza Relanza pero que está imbuida en eléctrica Para arriba Ahí está Hace 44 de daño Más 44 de daño eléctrico Oye pues quita bastante no? La puja puta Quita más realmente Porque este... 98... Más 65 Un poco de cambio de arma no? Para que nos cala Si te las cuento Ah vale Digamos la... La... Mala... Noticia en sí de... De... Las armas imbuidas que nos cala Hostia A ver una lanza Que rápida Fiuuuu Pues... Vol... Hace la vuelta bien Pesa menos Ah vale Pues la mía ha pesado 6 Ha pesado 3,5 Vale vale Es que como... Esto es rápida? Es una lanza La otra una barda Esta hace menos daño Pero pega más rápido Esta hace más daño Porque está en eléctrica Vale? No se yo si me va a gustar Creo que hace más daño No se si realmente me gusta más la barda o... O la lanza no? Si no se Puedes probar a la... A lanza Ahora Que eso Es que ahora Vale Ahora tienes que ir No se... Es buena en sí Pero... Ya es un poco lo que tú quieras El problema es por... Que necesitaría ahora más fuerza Que me quiten más Bueno Cuando caiga Ve... A la izquierda Que hay algo Pero cuidadito Por si hay precipicio Vale? Y si sale ya la piedra Vale Vamos Ahora Acá? Ah mira ahí no te caes Ahí está digamos a salvo Pero... Haces el recorrido Vale? Si, si, si Y es para ver que hay ahí Voy a esperar Cojo... Esto Mira niño serpiente dorada Y nos vamos Por ahí abajo no viene nada Bueno Hay camino Hay camino pero... Tampoco cerca No creo que nada No aparece Muerte Entonces no... El anillo que hace Aumenta... Que te suelten cosas los enemigos Ah vale Entonces esto es para formigar Exactamente Este es el primer anillo guapo Que hay en la fortaleza Después está... Este es el dorado Falta el plateado Que está por aquí también Uy... Te he visto que te ha pegado Es que hay por el hoyo Pero para que pueda subir Se van por las escaleras Es un poco de... ¡Ay! Que me he caído Que robo macho Y curate... Si, porque como me dio una piedra Yo quería pegarme aquí Si, pero es que había el hoyito Es que normalmente Si tú vas corriendo por aquí Te caes Para que te hagas daño ¿Sabes? Está hecho... No sé si te hace... Si te pega la piedra ahí Creo que no Y es lo que estaba diciendo Que está el anillo de la serpiente dorada Es para el descubrimiento de objetos Después está el anillo de la serpiente plateada Te pego Te pego Y ya lo veo Que es para el... Para que los enemigos te suelten más almas ¡Rueda! No sé si sirve vida Pues digo que ruede Es que la roca Es lo que pasa Está bacante el momento que bajé Y abajo que iba a morir Pero tiene un anillo Si Y la lanza La lanza contra los... La serpiente La lanza Como tiene daño elemental eléctrico Hay enemigos que son muy débiles de la electricidad Vale Los dragones Del valle de dragones Esos dragones son débiles de la electricidad Los dragones en general son débiles de la electricidad en el juego En Pokémon no El Pokémon es débil el hielo No estamos en Pokémon Estamos en una época De magia Y de... Cosas A lo mejor esto como son serpientes Que son medio dragones Puedo decirlo de alguna manera ¡Uy! Esto puedes cubrirte y pegarle, ¿sabes? De una lanza Y bajar el escaloncito 70 Hostia... Esto es porque le da daño bastante de alimentarle este de mierda Es posible Para que si te cubre, pues alejas menos Cuando ataca, digo Claro, es 70, pero es piqui, 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 piqui A la serpiente Ahí está, a la izquierda Un pincho muero uno contigo Se aleja menos Y el Assassin aleja un poquito más, creo Ya El 98 porque tú atacas justamente cuando coge la animación del ataque enemigo, ¿sabes? 111 También hace un arma ligera Gasta menos stamina, aguante, barita verde, ¿vale? Se quitan más que mía la barda estos bichos Eléctrica Eh, ahí se lo parece el arma, ahí del tirón Eh, más pincho Más pincho Más pincho Más pincho Es que pinche Dos ataques son de pincha Que pinchura mismo Uy Tengo guapa Muere Muere Ah, lo ha rotado la guardia Te ha rotado el vuelta Lo ha rotado la guardia Ya te ha muerto Aquí está Qué cruz Aquí viene la serpiente que te danza rayos Asquerosa ella Vale, las cuchillas están protegidas Y acuérdate que justamente Ahí está Ahí está la trampa Me ha dado Una espada Que creo que tiene hemorragia Ahora activa la trampa Vamos a tirar por aquí Ahí estarán las bolas Deberían de salir Creo que este tiene que ver Voy allá con las bolitas Hay que ir por espada Hay que ir por espada Es la cara también por otro lado Hombre, puede hacer que te persigan y activarle las trampas No te lo has cargado con la trampa No, sin querer Chiquito Y ahora viene a subir para arriba Bueno, subir para arriba Donde te va a comer uno Te la come Arriba, vamos Así que curate a top Joder Acá es Es que es con más de clas Ahí No puede esperar Tienes que esperar que caiga un poco Y como caiga un poco No te da tiempo A la otra Es todo asqueroso Es que está hecho así A propósito la cabrona Ya está Ya te subes por la... Vaya No, es una puerta chiquitita que está en la pared ¿Qué pasa? Que es el camino A ver, por ahí la piedra no ha reventado al lagarto ese Te dice una llave Entonces, ¿dónde tiro? Una puerta chica, que no la veo No, por ahí no hay Allí, allí Ahí enfrente Es la puerta Ah, vale Es la chiquitita, puerta chica Ahí hay una trampa Ah, mira, es para los lados Vale, entonces Cuidado No, no, vete por atrás Uh Es que... Es que está rozado... El codo Pero se me ha rozado por la cara A ver, pues yo he vuelto aquí el botón Pero ha rozado, ¿eh? Sí Y como, digamos, no está el escudo recto Pues dice, pote, te pego Vale ¡Oh, mira, luz! ¡Luuu! ¡Ay! A ver qué hay más por aquí Cuchillas Esto creo que es corriendo, ¿no? ¡Puf! ¡Oh! ¡Oh! Está todo baleado el yotchi Ah, la cosa Ah, mira Hasta ahí es para el otro ¡Muere! ¡Al fin! ¡Has perdido el culo! Sí Le ha hecho un... Una lanza recta Voy a decir un tacto rectal Pero... ¡Muere! ¡Muere! Hay otro por ahí Por allá Ya lo he visto Y ahí habrá otro Se ha lanzado un rayo Pero no tiene puntería No se le aturdes No se le aturdes con los golpes No se le aturdes con los golpes No, por aquí Por ahí creo que no lo dirá Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No digo que vayas para adelante Pero cuidado Mirando el suelo Porque ve lo que hay, ¿vale? Nada, ¿no? Percipicio, para que te mates Pues sí, pero esa traducción es nada Sí Es que me acuerdo de aquí Que tiene los huecos muy hijo de puta Por arriba o por allí Eh, por ahí a ver qué pasa Es que no tiene el hueco, pa Dale la vuelta No Te has quitado Te has quitado las caminas y No veo No veo Es que está Ah, está en una escadela A ver Que está Muele Olé ¡Olé! ¡Qué regalito! Me lo has tirado. Bueno, ese no. Que ahí había una cosa que brillaba. Vale, no hay nada. ¡Piedita grande! Más dos. Esto ha mejorado tu anterior alabarda. Ya puedes subir por ahí. A ver qué hay. Supongo que hay camino. Hmm. Ah, y mira lo que hay a la izquierda. ¡Muerto! ¡Uff! Se puede. Corre carrerillas y saltar donde está la tía esta y te cazar... Las cuchillas. Lo que pasa es que... ¿Puedo usar el arco? Tengo que estar comprobando. A ver hasta donde me llegaba la zorra. La punta. La punta. Bueno, la punta de... ¿Le puedes fijar o no la puedes fijar? Bueno, si le espalda desde ahí. Otra vista. Voy para la derecha. Vamos 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 para la derecha. Ahí está. Te vas moviendo así. Sale para acá. Dispara. Y te metes para adentro. ¿Lo ves? A los guarros. No. Esa es la de madera... Esa es más fuerte. Esa es más débil. Esa es la grande, ¿no? Esta. Pues sí. Te pone... A la de relo. Ahí. Ya está. Ya la tienes equipa. Sale espalda. A ver si se cae. Mejor. Ahí está. ¿Lo ves? Mejor. Me he equivocado, pero bueno. Da igual. Pesa menos que el arco. Ya, pero me gusta. Vale, vale. ¿Y este? Más que eso todavía porque el joystick no funciona. Si. Joder, mira, si es que ya están hablando ya se va a salir a solo. Si, tenemos un problema con los joystick. Con el mando en general, ¿vale? A ver. No, la viga. La viga. Vale, más o menos. Tienes que, medianamente, pasar esas dos. Y te puedes quedar ahí en medio, creo. Hay una trampa, eh. El disparo va allí. Creo que es la misma. ¿Solo jefe? No. Vale. Si la quitamos del medio. ¿Y si rompe la otra? Dispara también de ahí. Hombre, por ahí no creo. Pues que no veo más, ¿vale? Sí. Sí. Es la inmola. Hay un hueco ahí. Para matarse otra vez, ¿no? Parece. Parece. Sí, puede matarse. Y ahí es donde estaba la... Una zorra, ¿no? Una lagarto. Una lagarto. Lo veis que... Si tienes habilidad... Cora o carrilla, salta aquí y ahorra todas las trampas. Cuidado. Y en el momento... No se va a tirar. No, es que... A veces no hay bordillos. Y... La tía es seguro que tú saltes... Cuando tú vas a saltar te lanzan un rayo y en mitad de ahí te cae. ¿Se han reactivado? Hostia. Eh. Pues se reactivan. Robo. Bueno. Esto lo que era. Vale, ahora aquí... Hostia. Eh, no, no, no. No entras en nada. Ese tía piedra abajo. Es el que te lanza las piedras. Ah, vale, vale. Después hay otro que sí te lanza cosas, ¿vale? Que está por ahí arriba dando por culo. Pero que se nota. Aquí no puedo matarlo o algo. Creo que no. Hay que ver un hueco. ¿Habrá algo que era aquí? El objetivo es ir para arriba. El objetivo es buscar la hoguera. ¿Veis esa cosa que está negra? Sí. Porque hay negro. Porque hay algo malo. Porque hay algo malo. ¡Rota! Por eso. ¿Eh? Algo malo. Pero tienes que ir por allí. No, pero por aquí no es por lado, ¿no? No, pero creo que... Estaba la hoguera por la hoguera. Por si hay algo aquí. Enemigos creo que hay. Ah, se sigue bajando y más. A ver, ese enemigo. No. Aquí no llega esto, ¿no? No. Ni de coña, ¿no? No, 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 no llega. Te lo digo yo. Ni por aquí tampoco, ¿no? Aunque no se parezca hay muro, ¿vale? Vale. Aunque no lo parezca hay muro. No me ha visto, ¿no? Creo que te ha visto, pero... Como que cree que no sube. Lo ves, te ha visto, pero... Sé que hay. Es igual de malo que lo... Es más fuerte porque está en esta zona, pero... Lo ves. Voy a hacer lo mismo. Lo que... Si me preguntaba eso. Me preguntaba eso si era más fuerte. Es más fuerte porque está más en la zona... No, esto es como los Pokémon. Sí, ha subido un nivel. ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! ¡Anda ya! ¡Oh! Creo que no puede subir. Creo que no. Puede seguir bajando si quiere. Creo que hay un cofre ahí abajo. Parece. No me acuerdo del todo, pero me suena que hay un cofre ahí abajo. Vamos a mirarlo. Siempre hay que tenerlos cuidado. Tengo un cofre. Y le pincha. ¡Yoooh! Me dejado un puntito de vida. Me gusta que se le quita de apunta cuando lo haces. Hombre, te ha saltado... Realmente hay que tenerlo. ¿Por qué se quita de apunta cuando le...? Para que no... Qué bueno, eh. Bueno. ¿Para que no qué? Para que no abuse en PvP. El niño pide resistencia al fuego. Aumenta resistencia al fuego. Vale, no es... Ya está, ¿no? Aquí. Sí, ya está. Ese objeto se... Tienes que coger tirándote. Que no sé qué, ¿vale? No acuerdo. Como tengo una hoguera. Que tiras de algún lado. Que no sé exactamente... Porque por ahí no te puedes tirar, ¿verdad? No. No dudo. No, porque está el muro, vale. Ah, se tendrá que tirar del... De donde está el gigante. Vale, ¿y qué es lo que hace que explote? Es que te tira una roca. ¿Pero quién? Un gigante. ¿Ese? Que está más alto. Ah, vale, otro. Pero caes justo ahí, ¿no? Ya. Es como el foco del dragón, ¿vale? ¿Vale? Primera zona salvada. Ahí hay otra. ¿Vale? Ahora, creo... Que tienes que tirarte por ahí. ¿Allí? Sí. ¿Tiro ese tirón? O miro. Hombre, eso sí ha mirado, pero... Uff. Es que... A ver. Acuérdate. Mmmmh... A ver... zugúame la distesa. ¿Otra pausa? Bueno, siguiente... Bueno, volvemos... ¿Cómo fue? ¿En el cero 3? Yo qué sé. En un minuto o dos. No, eso era antes. No, eso era antes. No, volvemos en un tris, ¿no? No... Buenas, yo qué sé. Bueno, volvemos cuando lleguemos a esa hoguera. Entonces... ...y aquí estamos otra vez. Ya hemos vuelto aquí, en la hoguera. Si, justamente antes que nos habíamos matado aquí, hemos hecho todo el recorrido y nos hemos tirado y ya está, no hemos avanzado realmente nada. Hemos tirado, pero si, si. Un poquito reparar el equipo. Bueno, tampoco. Es más que nada por esto, eh. Si, no, que están hechos daños porque es normal, pero tampoco ha sido tan... Aquí vamos a usar armas. Estenitas. Estenitas, realmente, pueden mejorar la mano uve si te gusta o no. Hombre, ya que me va quitando ya... Hombre, ya, la guarda, sabes. Y la esta, la clima. Es que no sé qué mejorar. Ya, ¿eh? Pues ahora vas con tu espada, ¿no? Con tu granza. Reforzar el equipo. Para reparar el equipo, a reforzar armadura, a él lo da. Reforzar armas. Es mejor aún la clima. Sigue costando más armas que la labarda. Mejor porque la clima. Sabes, en plan, porque el tipo de armas te vale más. Porque esa puede. Esto es un atajo, eh, no me... Espera que haga la pared. A ver si hay algo. Que no se pasa, ¿vale? Ya que te he gastado el arma. Tírate, sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¿Y cómo se vuelve otra bloguera? ¿Tirándote así de arriba? Sí. Joder. Esa es su manera. Mira dónde está. Mmmmm. Se ha dedicado el atajo. Pues ya que estoy hoy llevo coge mis almas. Que no tengo nada que perder. Cuidado. Lo sé. Ah, pues no. Ha tirado la bola gigante, ¿vale? Pero... Tengo que recuperar mi almita. Recupera. Tampoco. Que lo voy a perder. No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. No, no, no. No lo puedo. Tengo en esto. Y la corra a las escaleras. Bueno. Listo. Eso. Bueno, yo hice a las escaleras. Pero bueno, vale. ¿Las escaleras? Es que es donde está... Ah, para subir para arriba, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Porque ahí no te llega tampoco... Vale, vale. Ya quedan por culo. Sí. Entiendo, ¿vale? Ya está. Bueno, ya hemos recuperado. Ya ha pasado justamente lo que habéis visto en instantes anteriores. Como habéis visto el corte. Efectivamente que hemos subido y ya está. De hecho no hemos muerto porque habéis visto... Ah, vale, vale. Ya está, vale. Sí, sí. De hecho no... Habéis visto que está ahí el alma. Que no hemos muerto, ¿vale? Me ha atravesado. Se nota... A ver... Con la voz... Normal. Cuando... Se pierde mucho. Vamos, vamos. A ver aquí. Hay más fuego. ¡Tira ya, coño! ¡Toma, quema! Y por otro lo que había. Llave. Como para mirarlo. Si el suelo está manchado el fuego. Hostia, ahí también está manchado, ¿no? Sí. Te voy a tirarlo ahí, ¿no? Eh... Pues... Probablemente sí. No sé realmente cuál es el camino... No me acuerdo, ¿vale? O es por ahí o por ahí. Eh... Ah, si no me ve el gigante no lanza nada. Eso parece. No, mira. ¿Te acuerdas del bichito? No. Hostia. Oye... ¿Ya le he cagado? Es de los primeros. Estaba en la... Sí, sí. Yo me acuerdo de... En la iglesia catedral. Yo me acuerdo de... No hay... No tiene gol por atrás, eh. Vale. Que te he visto que iba a hacerlo. Claro. Vaya mucho por ahí... Me viene a gol por atrás, pero por la espalda siempre quita la madre, ¿no? Es que por delante, ¿no? No. Bueno, pero por la espalda... Por la espalda no puede pegarme. Hasta... A no ser que jala con un alien por la espalda. Hace un movimiento que te pegas por la espalda, por la cara. Te ha des... Paga por culo, tío. Prueba. Un poco la clay. Un poco la clay, joder. Bueno. Y todo... Una mierda. Pinchar en un palo. ¿Esto ya no vuelve a aparecer nunca más? Creo que no. No estoy seguro, vale. Pega una pata. Bueno, no le pego una pata. Se asciende. Bueno. Vamos a probar. ¿Qué puede salir mal? Tengo una hoguera ahí. Y aquí tengo la excusa de que tengo la hoguera. Sí, ya, sí. Ya no tienes que recorrer todo el camino. Mira. A veces es el contraataque, vale. Uy, hostia. Tiene que ser arquero. Ah, pero tampoco te gusta tanto. Tú. O eres arquero o eres espadachín. ¿Qué se puede hacer contraataque cuando haga movimiento raro con la espada? Mierda. ¿Esto se llama Rich? Creo que se llama Richie. Ahora te la guardia. Creo que te da el estoque. Creo que te da el estoque. De hecho... No creo. Creo que... Es una afirmación. Te da el estoque. ¿Esto cuando muere vuelve a ver C? En el enemigo especial. O sea que no. Exacto. Pues tampoco es muy bueno el enemigo especial, ¿no? Es porque te da eso. Que tiene el pinchito ese. Tampoco es muy bueno. Porque mientras te da el toque, no... Los pinchitos no hacen nada. Vamos a ver. Los cofres. Hay dos. Uno es malo seguro. Eh... No, son buenos los dos. Robo. ¿Sabes por qué son buenos? ¿Custodiado por el bicho ese? No. Es el anillo de sacrificio. Lo mismo, pero que te quita también la maldición. ¿Cómo están las cadenitas de los cofres? Bien puestos en el suelo. Enrollados para atrás, ¿no? Si estuviera enrollado... Bueno, si estuviera para adelante... Es un... Enemigo. Eso te cura toda la vida. Es como el frasco Estus, pero de un uso. ¿Cuántos gustos no era el camino? No. Sí. Hemos conseguido el. Esto que... Y ahí se puede ver todo el recorrio del juego. Eso. Más o menos. Sí, mira. Aquí es la catedral, si te das cuenta. Y donde tú quieres el gárgola. Está allí el de teaser. et... Esta bonito. En los juegos de Dark Souls eso. Así que veis todo el recorrido en sí Y me parece a mí que lo vamos a cortar Cuando vamos a subir las caritas Que estamos menos cubiertos Y ahí vamos a cortarlo por hoy Aquí mismo Aquí Vamos a cortar Pues espero que os haya gustado Dadle al like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego, adiós